Muchachos, seguimos con los tierlis La verdad que os molan mucho A mi también hacerlos Una confrontación de opiniones bastante rica Ese debate que se realiza en los comentarios Yo los leo, parece que no, no dejo Mucho corazón, pero los leo Los veo, así que cuidado con lo que pones Vamos ahora con este tierlis mejores campeones De FMS, de todas las ediciones De todos los países, los actuales Los de antes, ya lo actualizaremos en su día De momento con los que hay, vamos a hacer este Tierlis, que dice así, dentro vídeo Vamos desde falso campeón A aceptable, not bad Bueno y legendario Os adelanto ya de por si, para mi no existen Los falsos campeones, vale, y ahora que lo veo Falta Gazir, falta Gazir Vale, utilizaremos a el Chuty Del 2010 como Gazir, vale, así que este Chuty Este Chuty es Gazir, vale Este Chuty es Gazir, que FMS ganó Gazir La p*** madre Y la internacional que es, que os pasa chat Gazir no ganó FMS ¿Cómo? O sea, Gazir ha ganado una FMS Pero ha ganado la FMS Por excelencia Después de la de España y la internacional ¿Qué preferís ganar? ¿La Liga o la Champions? O sea, no sé por qué doy opción a debate No hay debate Gazir es campeón de FMS De la FMS internacional Que es la más complicada de ganar Corta Falsos campeones, como digo Para mi no hay falsos campeones, vale Quien gana es porque se lo merece Porque le ha dado caña Porque es, en fin Tus chabelitas, ¿no? Le ha dado bien duro Dicho lo cual, vayamos a ver Empezamos con Raptor Aceptable Campeón de una FMS Donde no estaba asesino Entonces, bueno Creo que pierde mucho valor en México Ganar un título donde no participa asesino Pero bueno Whatever Sigue siendo campeón Es campeón de FMS en México Además, en el mismo año Donde también salió campeón Si no me equivoco ¿De República Internacional fue? Sí, ¿no? Bien Vale, luego proseguimos Yo creo que el único campeón Que desentona de todo esto Teniendo en cuenta que este es Gazir Es Raptor O sea, es que Y por esto me fundaron en su día Tú fíjate La diferencia abismal de nivel que hay Entre todos estos nombres El bagaje El empaque que tienen La historia El background El nivel Todo Raptor para mí aceptable En comparativa al resto Creo que hay Una diferencia abismal Y es que fíjate Es que yo creo que no voy a poner a nadie Not bad Es que para que veáis la diferencia De escalafones de lo que hay Fíjate, ¿no? En bueno Te voy a poner a nitro ¿Cachai? Ya fíjate De Raptor a nitro Hay como un escalafón de por medio Ya grande Creo que el Teo también Puede que me entre en bueno, ¿eh? Y creo que también Stuart Aunque fíjate Que sangró De todo Sangró sangre Sudó lágrimas Esfuerzo Sudó de todo Para que Pudiera Ganar una liga Que merecía Cuidado que el legendario Podría entrar Es que Lo ganó por PTB Cuidado lo de Stuart, ¿eh? Fue muy complicado Es que verdaderamente Todo este plantel Incluyendo al Gacir falso Que este es Gacir, ¿vale? Chuty Evidentemente el legendario El único tricampeón De FMS Y de la FMS Más complicada de la historia Evidentemente Chuty el legendario Tú vas Palguero Wos Campeón de la FMS Más viral De la historia De la FMS Argentina En su pick En su prime Wos Legendario Asesino Primer campeón De la FMS Internacional Y dominando el estúpido Panorama del Freestyle En Mex No tiene rival allí Al menos Luego este paro Este año Le puede plantar algo de cara Pero es que No hay color Asesino Legendario Gacir Como ganó esa FMS Internacional A pesar de no ser campeón En su país En España Mítico Historia del Freestyle También Trueno Como que no Legendario El mejor flow Que ha podido dar Las batallas de Freestyle Además En el mismo año Salió campeón nacional Tanto de FMS Como de Red Bull Argentina Espectacular Que año nos brindó Trueno Con esa final Con Papo Al igual que Stuart Pero creo que tiene Mayor relevancia Y importancia Esa FMS Argentina Que gana Trueno ¿No? Proseguimos Jace Legendario Primer campeón histórico De la FMS Perú Minutazos A lo largo del año Grandes desempeños Puro Freestyle Evidentemente Legendario Tú vas Causa Y por último No menos importante Habría que hacer Una categoría Solo para este tío Y es que es verdad La vamos a hacer Está por encima De los mortales Del Freestyle Bennett está un escalafón Por encima de todos Los competidores ¿Por qué? Pues porque ganó Una liga de batallas Haciendo Freestyle Acojonante Y contra un tío Super formato Contra un tío Que literalmente Era Drago Y él era Rocky Y ya sabéis Cómo acabó Rocky Evaluado Con Drago Bennett está un escalafón Del resto Y ahora me dicen No, pero es que el estilo De Bennett Tuvo que ser un batallero No Bennett ganó Una liga de batallas Una liga de formato Haciendo Freestyle En blanco Dime tú hermano Eso tiene una valoración Que a cada año Que ocurra Bueno, que no va a ocurrir nunca Pero a cada año que pase Como no va a ocurrir Va a tener más valor Y todos recordaremos Ese momento Donde Bennett Ganó el formato Y es muy difícil Que esto vuelva a ocurrir Más aún cuando el formato Va encaminado A potenciar el propio formato Y no a los Freestylers Más raperos O más de mente en blanco El único que dista mucho De la lista de campeones Sería Raptor Nos vamos a una categoría Not bad Donde no hay nadie Donde hay un escalafón Por encima Donde ya vamos a los buenos Que son los Nitro Los Toremas Los Stewart Los legendarios Que son historia del freestyle Y de FMS Obvio Chutey Woz Asesino Gazir Trueno Jace Y por encima del resto de mortales Javier Bonet A.K.A. Bennett Así que Ese es mi tier list De los mejores campeones De las FMS ¿Qué te ha parecido? Háblos a ver en la caja de comentarios Nada más Deja tu like Vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa ¿Qué te ha parecido?